Entre desmentidos y aclaraciones, esto que aquello, vuelve a la palestra el tema de la ley 1-24 que nos obliga a todos los dominicanos a ser chivatos voluntaria e involuntariamente. Ahora hablamos del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Don Antoliano le escribió una carta al director del Listín Diario, Miguel Franjul, pidiéndole que se aclare y más bien haciéndole una corrección sobre un titular del periódico en el sentido de que informaba que en un programa de televisión, Antoliano Peralta informó que iban a modificar, a pedir una modificación de la ley 1-24. Él dijo, él escribió, no es así, realmente usted sabe que hay una comisión que nombró el presidente, de la cual formó parte, y también el director nacional de inteligencia, Luis Soto, y lo que se decide ahí, entonces se va, ¿verdad? Lo que se decide ahí es lo que se va a modificar, lo que sea. Entonces, el tema va interesante en ese punto. Yo opino que no hay que modificar nada, hay que derogar esa ley, esa ley no sirve, esa ley es algo que atenta contra la privacidad de todos los dominicanos, y ha sido muy discutida, o sea, y por el rechazo que ha obtenido en diferentes sectores de la sociedad, muy importantes, pues sencillamente es una ley que carece de legitimidad. Y cuando una ley no es legítima, pues ya usted sabe, hay problemas, ¿no? Hay problemas y problemas serios. Pero bueno, lo interesante en este punto es que por primera vez Antoliano sale a la luz y admite en esa misma entrevista, en el programa más cerca que conducen la periodista Nivel Carrosario y Marisol Mendoza, pues él admitió que ese proyecto de ley fue redactado por el director nacional de inteligencia, Luis Soto, y que lo que hizo sencillamente él fue leerlo, revisarlo y decir corroboro. O sea, que no fue una iniciativa de él, pero simplemente fue como un copy-paste. Leí y Mendoza, no hay problema, vamos a darle para allá. O sea, él de algún modo admite cierta autoría junto a Luis Soto de este proyecto. Cierta responsabilidad. Yo creo que, no, digo la coautoría, por lo menos, ¿no? Y yo creo que es algo interesante porque es la primera vez que él admite este tema de la autoría de la ley 1-24. Y nada, cuando le manda esta comunicación a Miguel Franjul, tú dices, pero ven acá. Yo no entiendo por qué la aclaración, ni siquiera la aclaración. Porque al final del día, lo que está diciendo Luis Soto de este diario es lo que se quiere, que se cambien artículos, que se cambien esas cosas. No sé por qué la aclaración. ¿Por qué la aclaración? Ustedes quieren que se quede igual la ley es. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Para qué hay que aclarar? ¿Ves en esa vaina que corre así? No, porque hay una orden del presidente de, deslíguenme de esa vaina. Recuérdate que el presidente tuvo la cara dura de pararse en la semanal y decir, y decir, yo no tuve nada que ver con eso. Bueno, todos sabemos, porque hay videos, yo no sé, pero es que esta gente piensa que están en los tiempos de Balaguer, donde contractar la noticia era demasiado difícil, tendría que ir a los periódicos, a buscar los archivos de los periódicos. No, señores, hoy estamos en un clic de desmentirlo a todos ustedes. Él dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Pero están los videos. Están los videos cuando se sometió el proyecto del mismo consultor jurídico diciendo que esto fue una iniciativa del presidente de la República. Eso está ahí. No, no, y más aún. El senador opositor Iván Lorenzo presentó un comunicado del presidente motivando a que aprueben la ley, con su firma. Bien, entonces, ¿qué pasa? El presidente ahora explota esto. Pensaba el presidente que toda aquí la sociedad era estúpida y que esto iba a pasar así y ya, pero no, le explota. Y entonces ahora él lo que dice, señores, deslíguenme totalmente de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si el periódico dice que en la comisión que está revisando la ley, el periódico dice, bueno, el consultor jurídico dice que el gobierno ya va a modificar la ley en esta semana. ¿Está desacreditando la comisión? No, no, no es que está desacreditando la comisión. Porque finalmente se va a hacer lo que el gobierno dice, no la comisión. Y son cosas distintas. Sí, no solamente desacreditando la, sino que está desobedeciendo la orden que el presidente dio, deslíguenme de esa madre. Entonces, ¿cómo que tú dices ahora, cómo que el periódico antoniano dice que yo voy a modificar la ley otra vez? Si yo te dije que me desligara de esa mierda. Eso es lo que pasó ahí. ¿Me entiendes? Ahora yo te voy a decir algo. Mierda, pero... Y ahora sales... O pedí la modificación porque ellos no pueden modificar la ley. La modificación del Congreso, imagino que la tiene que modificar. Porque ya esa ley está promulgada. No, pero, claro, el Congreso, pero las modificaciones, las observaciones la va a hacer el presidente. Claro, claro. La podría hacer el presidente. Pero yo lo que digo es el origen de esta ley. O sea, el origen de esto. Miren quién ahora resulta, ahora se está aclarando el asunto. Miren quién. Luis Soto. El director de la DNI. O sea, él mismo, haciéndose una ley para él mismo, o sea, él, que parece que quiere ser Torquemada, supongo yo. Torquemada, ¿verdad? El primer inquisidor español. Y yo supongo que Torquemada no tuvo ese privilegio de hacerse la ley él mismo, ¿no? Sino que los reyes católicos tuvieron que legislar y él junto con el Papa Títere. Pero no, este se da el lujo de él mismo hacer su propia ley. Y el presidente, y el presidente, que yo no sé, que estaba demasiado ocupado, que no pudo leer bien eso y le firmó a ciega esa vaina. Y el consultor jurídico, que es su trabajo, también lo firmó. Ahora el culpador es Luis Soto. Hermano. No, Luis. No, no. Luis Soto solamente hizo lo que los gringos ordenaron que hicieran. Y te voy a decir por qué. Porque bien claro lo dice el señor Antoliano ahí. Esta ley se hizo para macros eventos que puedan afectar la seguridad del Estado, que debería de ser la seguridad nacional. Y cita terrorismo, narcotráfico, venta de armas y demás. Cosas y temas, mejor dicho, que le interesan mucho ahora mismo al gobierno norteamericano. Porque la CIA, la DEA y el FBI tienen instrucciones de que todo el dinero que se recaude o que se pueda traficar con estos eventos de venta de armas, narcotráfico y demás, sea lo más rescatable posible. Ellos están en el dinero. Se dieron cuenta que por lo menos en la República Dominicana existe tanta corrupción entre fiscales, policías, procuradores y demás que cuando los norteamericanos tenían en la mira a un narcotraficante, ya el juez había dicho al narcotraficante, mira la DEA está encima de ti, entonces se salía de las manos la información y entonces los norteamericanos les costaba trabajo caerle atrás a ese narcotraficante para poder confiscarle todo su dinero. Entonces, esta ley viene a eso, a que se le quiten todo la privacidad para que se evite mandar una orden de un juez para que tal empresario de las sustancias ilícitas sea capturado y en ese tiempo en que se hace la orden del juez, entonces ese delincuente obviamente ya huyó y ya escapó de eso. Para eso es esa ley, por eso es que el director del DNI se sienta con su equipo técnico, como bien lo dijo el señor Antoleano, a desarrollar esta ley, no está él, el asesor jurídico, no está él, simplemente cuando ya quedó redactada, lo único que hizo el gobierno a través de Antoleano fue leerla y darle a su aprobación. Por eso dice, aunque nosotros no estuvimos presentes, yo asumo la responsabilidad de que esa ley se redactó, porque la leímos y la consultamos, así que la responsabilidad es compartida, tanto mía, como consultor jurídico, como el director del DNI. Y se equivoca ahí. Por eso es. Y se equivoca ahí. Claro que se equivoca, porque tenía que haber estado ahí, es decir, tú y yo somos parte de eso que nos está mandando el presidente, ¿verdad? Hazlo tú. Cuando ya tú lo tengas, tú me lo mandas para yo no malero y decirte que sí, que todo está bien. Es que yo no lo que, yo lo que, él se equivoca cuando él le da responsabilidad ante la sociedad a Luis Soto. No, señor, Luis Soto no tiene responsabilidad ante nosotros de esa vaina. Usted es el consultor jurídico del Estado Dominicano. Es que tiene que filtrar eso. Yo puedo hacer una ley y mandarla. Claro. Él es el filtro. Yo puedo hacer una barbaridad como esa y mandarla y él la va a firmar. Y después lo va a salir en rueda de prensa. O sea, no, eso es culpa de José Maracayo o culpa compartida de José Maracayo y yo. No, culpa suya enteramente. Suya y del presidente de la República, su jefe. Sí, sí, eso es definitivamente. Que a Luis Soto, bueno, le querían hacer el juego a Luis Soto. Parece que Luis Soto quería hacer un negocio con esa vaina que me parece, tiene todos los elementos para hacer un gran negocio de ahí. Recuerden el asunto de la carta de Luis Soto que le mandó a Hugo Vera. Con el asunto de los semáforos. ¿De el semáforo? De que mira, los semáforos tienen en cada cámara. Tú no le puedes dar control a esa otra gente. Ya es que tenía todo planeado. Entonces, mira, esta actitud del presidente de la República me tiene harto ya. O sea, desde que empezó con la misma vaina, el pana, o sea, debería tener un poco más de valentía, ¿no? Y sus funcionarios deberían ser un poco más dignos. Digo, de valentía cuando, oye, me equivoqué. Oye, me equivoqué, me sumo mi responsabilidad. Claro. No. No, 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 Luis Soto. Eso es, y los lambones de funcionarios que tiene, la asumen. Mira lo que está diciendo. Mira lo que está diciendo, pero Antoliano, ¿no? Antoliano, Antoliano, oye, Antoliano está cogiendo la cuava, Antoliano está cogiendo la cuava, pero está metiendo a Luis Soto, a su amigo, al medio. Sí, claro, porque dice, el presidente dijo, deslíqueme de esa vaina, y yo, ¿qué? Ya. Y dice Antoliano, ok, está bien, pero me llevo el de abajo. El que está Luis Soto ahí. No, 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 mira, la autoría fue de él. El protagonista de esa ley. La autoría fue de él. No me voy solo. De quien va a dirigir esa ley. La autoría fue de él y mi error fue no filtrar. Ya. Casi nada, casi nada, tu error fue no filtrar. Defendiendo a lo que tú dices de que hay que tener honestidad o valor por parte del presidente, güey, recuerda que los estrategas políticos, los máximos estrategas políticos siempre van a decir, o tienen una máxima, una máxima, el poder nunca debe aceptar que se equivocó porque disminuye el poder. Me importa. Así, no, pero no, pero para ti, para mí. Me importa eso mismo. Pero es para que tú lo tengas presente, güey. El poder nunca va a aceptar que se equivocó. Nunca va a aceptar que se equivocó el poder. Jamás. Entonces, nunca te vas a encontrar. ¿Quién es el poder? ¿Quién es el poder? Y mucho menos te vas a encontrar aquí un político, un político que tenga esos bien puestos para decir, es verdad, yo cometí este error y tengo que pagar la consecuencia de eso y me equivoqué. Es verdad, discúlpeme usted, sociedad dominicana. No lo vas a encontrar. Bueno, señores, esta es La Quinta Pata, El Charro Valladero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!